Después de dos días que esta yegua muriera tras caer en esta alcantarilla sin tapa, una cuadrilla de Puerto Limpio con un vehículo recolector de basura llegaron para extraer el cuerpo del animal. No les quedó más que atarla desde las patas para poderla arrastrar. Después se la embarcaron en este contenedor para trasladarla hasta el lugar donde la iban a enterrar. Finalmente la alcantarilla quedó igual, sin tapa, y está a escasos 15 metros de la autopista Narcisa de Jesús, por lo que se requiere de la atención de las autoridades de forma inmediata, antes que una persona sea la que caiga en este lugar. Cristian Barzallo, Noticiero.